¡Sí! ¡El poder legislativo se impone de nuevo! Ah, mamá, sigue leyendo. Quimby abrazándose a ese repugnante productor. ¡Qué decepción! ¡Debo llegar pronto a casa para usar mi nuevo juego de robo de coches! ¡Dame tu coche, bobo! Ned, ¿estás herido? ¡Oh! Nada que una sonrisa y algo de atención médica no puedan resolver. Ese juego va a convertir a todos los niños en ladronzuelos y atracadorcillos. Mamá, sé cómo podrías hacer que se prohíba ese juego. ¿Cómo? Este manual nos explica cómo usar superpoderes. O sea, ¿puedo hablar con las balenes como Aquaman? No creo que vaya a salir. Tenemos cosas que hacer. No, mamá. Tienes el poder de convencer a las masas de lo que tú quieras. ¡Como Oprah! Vale, vamos a acabar con ese videojuego. ¡Como Oprah! Vale, vamos a terminar con esos videos. ¡Le enseñaremos a Queen Bee que no expondremos a nuestros hijos a la violencia absurda! ¡Lisa, quema esa estatua! ¡Felicidades, Quimby! ¡Has convertido a Grand Teevraska en un tremendo éxito! Gracias. ¿Por qué no lo celebramos con algunas becarias? ¿Becarias sexys? Sexys, como Springfield. ¡Oh, cielos! No creo que vaya a salir. Tendremos que usar nuestra arma secreta. No, Ned, todavía no. Me refiero a Magi. Bien, estoy listo para recibir mi soborno. ¡Oh, sí! El símbolo del dólar no miente. Cielos, no nos mojamos, nos cocemos. ¿Una multitud de padres? ¿Una senadora? Quimby, me prometiste que no habría multitudes. Dijiste que la ciudad estaba llena de memos que harían lo que tú quisieras con una sonrisa. ¡Considera anulado tu soborno! Al no haber podido obtener un soborno decente, he optado por prohibir la venta de Grand Theft en Raska a los menores, los únicos interesados en jugarlo. Mamá, ¿no es un poco hipócrita que te opongas a la violencia del juego de Raska y Pika, pero que la hayas usado para salirte con la tuya? Lo siento, Lisa. El fragor de la agradecida multitud no me deja huirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!